Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo agregar paths a la máquina en Windows. ¿Alguna vez les ha pasado que instalan Python y no lo pueden ejecutar desde el command prompt? Veamos este caso. Abremos una pantalla de command prompt. Un más grande. Ustedes acaban de instalar Python o creen que tenían Python y lo quieren empezar a correr. Entonces prueban el comando de Python. Y ven que no hace nada. De hecho, el mismo Windows les recomienda que instalen Python. Sin embargo, existen dos opciones. Una es que efectivamente no tengan Python en lo absoluto. Y la otra es que ya tengan instalado Python pero no tengan configurado el path para abrirlo desde command prompt. Para revisar esto, hay que irnos al panel de control. En panel de control abrimos programas. Y aquí nos da una lista de todos los programas que tenemos instalados en Windows. En este caso podemos ver que efectivamente tenemos instalado Python 3.8. Entonces, lo que está pasando es que no tenemos configurado en nuestra máquina el path para abrir Python. Para hacer eso es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es abrir cualquier ventana de explorador de Windows. En Dispc y ahora esta PC, dependiendo del lenguaje que tengan, le damos clic derecho. Nos vamos a propiedades. Una vez en propiedades, abrimos la opción de opciones avanzadas del sistema. Aquí nos vamos a la pestaña de avanzado. Y en la parte de hasta abajo nos vienen las variables del entorno. Le damos clic ahí. Y en la parte de abajo, que son las variables del sistema, vamos a encontrar la que dice path. Le damos editar. Y nos vienen aquí las variables que tenemos para el path. Como podemos ver, no tenemos configurada de Python todavía. Entonces, tenemos que agregarla. ¿Cómo se agrega la variable path para Python? Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer en nuestra máquina primero es encontrar donde tenemos instalado Python. Por lo general, en Windows 10, nos vamos a esta PC, en el disco C. Todos los programas o archivos de programas. Encontramos Python. Y esta es nuestra carpeta en la cual tenemos instalado. Entonces, copiamos esta dirección. Regresamos a las variables de entorno. Le decimos nueva. Y pegamos aquí la dirección. Que si ven es C, programas, archivos de programa, Python 3.8 en este caso. Cuando ustedes lo hagan, tal vez diga 3.37, 36 o tal vez esté en la versión 39. No importa. Lo que importa es que copien la dirección tal cual bien. Ok. Y agregamos una. Y agregamos la siguiente, que es scripts. Hacemos lo mismo. Copiamos la dirección. Control C. Nos vamos a las variables de entorno. Le decimos nuevo. Y pegamos aquí la dirección de C. Archivos de programa. Python 38. Que es realmente 3.8. Y scripts. Le damos OK. 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 Vamos a cerrar todo esto. Listo. Y le corremos el comando Python. Si vemos, no hace nada todavía. Esto luego ya va a suceder cuando lo estamos haciendo la primera vez. Esto pasa porque no hemos cerrado nuestro command prompt. Lo que tenemos que hacer es cerrarlo. Lo volvimos a abrir. CMD. Le hago más grande. Y ahora sí le damos el comando Python. Y listo. Ya tenemos configurado el path para poder usar Python. Ok. Algunos problemas que pueden llegar a suceder. Dependiendo de qué versión tengan ustedes de Windows. Si tienen Windows de 32 bits o de 64 bits. O si tienen Python de 32 bits o 64 bits. La carpeta puede cambiar. Sin embargo, los lugares más comunes es archivos de programas. O Program Files en inglés. Ya sea la versión de 64 bits. O si lo instalaron en su versión de 32. Está en la de abajo. Que es Program Files x86. Si ustedes tienen la versión de Python de 32 bits. Aquí es donde ustedes la encontrarían. Y hay que hacer los mismos pasos. Que es esta PC. Propiedades. Opciones avanzadas del sistema. Avanzado. Variables del entorno. Path en la parte de abajo. Aquí es importante que no lo confunden con el de arriba. Siempre usan el de abajo. Editamos. Y aquí ustedes copiarían. Esta nueva dirección que se llama Program Files x86. Como ven es muy sencillo. También otra opción que tienen para hacerlo. Es que desinstalen Python. Y lo vuelvan a instalar desde cero. Cerciorándose que cuando haga la instalación. Activen la casilla de agregar el path. Es decir. Aquí ya tengo uno. Que ustedes hagan una instalación de nuevo de Python. En la primera ventana les voy a preguntar. Si quieren agregar Python al path. Esta fue la opción que no estaba configurada. Entonces. Ya sea que lo desinstalen. Lo vuelvan a instalar agregando esto. O simplemente agreguen la dirección path. A su entorno del sistema. Ok. Así que dejamos el día de hoy. Espero este video les sirva mucho. Suscríbanse al canal. Aquí vamos a encontrar. Casi todos los días. Nuevas opciones. Nuevas alternativas. Vamos a responder a sus preguntas que tengan de Python. En español. Ahora sí que el objetivo de este canal. Es que sea completamente en español. Ya que casi siempre que estoy buscando información. Casi todo está en inglés. Entonces bueno. Suscríbanse al canal. Y espero les gusten estos videos. Gracias. 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 Gracias.